Les voy a explicar entonces de una forma particular cómo escribir un informe. Esa forma particular sería con memes. Y esto sé que es sorprendente, quizás ustedes nunca hayan visto cosas así. Así que espero que lo disfruten porque lo hice con mucho cariño. Ese es Mirko, sí, tal cual. Lo hice con mucho cariño. Bien, algunas consideraciones previas. Esto va con humor, pero para que ustedes se entretengan y me presten atención. El informe es un artículo académico, serio, que espera que ustedes lo hagan a conciencia. Deben respetar todos los puntos presentados aquí, pero se trata de un documento formal. Y acá el dato importante es que para aprobar la materia ustedes tienen que aprobar el 80% de los trabajos prácticos que hagamos. ¿Estamos? Sí, el 80% tenés que aprobar. La pregunta es si al final del trabajo se puede poner un meme. No, lamentablemente no. Lo podés adjuntar a... Si se te ocurre alguno bueno, mándamelo. ¿Estamos? Bien. Bien. El informe de laboratorio entonces tiene como objetivo que nosotros le comuniquemos a otra persona qué fue lo que hicimos en el trabajo práctico. ¿Está bien? Debe poder leerlo y comprenderlo a una persona que no haya estado en la actividad, pero que tenga un poquito, un poquitito de idea de física. Mínimo le vamos a pedir, tal vez le vamos a pedir que lo entienda mi abuela. Pero con que entienda un poquito de física debería leer nuestro informe y entender lo que nosotros hicimos. Y no, no se puede hacer en PC, no se puede hacer escrito, se hace en computadora. Sí o sí. No hay opciones. Pero se entrega en papel. ¿Estamos? Lo hacen en computadora, pero se entrega en papel. Y hablando de Troy Bolton, te de Troy, no, te de trabajo práctico. ¿Estamos? Bien. Entonces, algunas cuestiones generales sobre el informe. Después vamos a cada una de las partes que tiene que contener el informe. Tiene que mantener un formato homogéneo. Entonces, por ahí me ponen una letra en tamaño 12, después el párrafo que sigue en tamaño 11, una parte en negrita, una parte justificada a la izquierda. Una vez me entregaron uno que estaba centrado. El informe estaba todo el texto centrado. Nunca en su vida me hagan eso. ¿Estamos? Siempre justificado. Ni siquiera alineado a la izquierda. Justificado. ¿Estamos? Bien. Y tampoco tiene que haber anotaciones a mano. No es que me olvide de poner algo, lo imprimo otra vez. ¿Sí? No, en serio, revísenlo antes de imprimirlo. El texto tiene que estar justificado. La ortografía, por favor, somos grandes, tenemos un autocorrector, lo puede leer otra persona. Evitemos problemas ortográficos. Las expresiones matemáticas, usamos las ecuaciones de Word, de Open Office, del que usemos. Insertamos la ecuación. No es que dejamos el espacio en blanco y escribimos la ecuación a mano. Si tienen dudas sobre cómo escribo una ecuación, me preguntan y lo... Les explico. Y la gráfica se pone al final del informe. Porque tiene que ocupar toda la hoja milimetrada, nada de hacer una gráfica así chiquitita que después pego en algún lugar del informe. ¿Está bien? Al final la anexo, todos los comentarios que tengo que hacer, digo, la gráfica que está al final. La ortografía, por favor. La ortografía. Y la presentación es muy importante. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo empieza? Empieza con los objetivos. Tiene que estar bien claro qué es lo que nosotros queremos proponernos o qué es lo que nos proponemos al empezar el trabajo. Para ello podemos usar las que están en la guía del trabajo práctico sin ningún problema. ¿Sí? Verificar o... No, estudiar la relación entre empuje y volumen sumergido. Vamos, ese sería el objetivo principal. Introducción teórica. Simple el objetivo, no creo que haya demasiadas dudas. Introducción teórica. Conceptos que son importantes para entender de qué estamos trabajando. Por ejemplo, yo pondría los modelos que son necesarios para entender el trabajo práctico y definiría cosas como el principio de Arquímedes, que es el empuje, que es el peso aparente o cuando hablamos de peso aparente, y algún diagrama de cuerpo libre tendría que haber en la introducción teórica. Si la introducción teórica no tiene diagrama de cuerpo libre, yo la voy a mirar con desconfianza. Vamos. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Materiales. Todos los que utilizamos, incluyendo detalles de los instrumentos, alcance y apreciación. Cualquier cosa, me escriben un mail, me duden si no se acuerdan de alguno, o vienen algún día y lo buscamos. Procedimiento. Acá empieza donde ustedes tienen que poner un poco más de esfuerzo de su parte. El procedimiento tiene que responder a la pregunta, ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron ustedes en el laboratorio? ¿Está bien? En el laboratorio de los casos, en impersonal. Se midió, se agregó agua, se midió no sé qué cosa, se mamut. Todo lo que ustedes hicieron, y no es una receta entonces, y lo que está en la guía entonces, lo que ustedes tienen ahí no es el procedimiento. Ustedes tienen que contar lo que ustedes posta hicieron. Incluir un esquema o foto del dispositivo. Y cosas triviales como elaboramos el informe. Da, lo tengo, lo estoy leyendo, ya sé que lo elaboraste. Esas cosas no se ponen en el informe, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Incluir una foto o esquema. Es una foto o esquema. Porque ya veo que me dejan el espacio en blanco, y después me hacen un dibujo horrible a mano. Entonces, lo hacen en computadora. Paint, Word con autoformas, Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD, GeoGebra. Me hacen el dibujo con lo que quieran. Con lo que vos te sientas más cómodo haciendo. Pero por favor, no a mano. Porque si no es tipo una cosa así. Acá donde pondría el dibujo si se hubiera solo en PC. No. Tiene que estar el dibujo puesto. ¿Estamos? ¿Dudas? Allá en la fila del fondo, ¿todo bien? Bueno, observaciones. Acá viene el corazón del informe. El corazón del informe. ¿Qué observamos? ¿Qué medimos? ¿Qué calculamos? ¿Está bien? Tiene que... Primero una descripción cualitativa de lo que vieron. Vimos que a medida que sumergíamos más el cuerpito, disminuía la tensión o la lectura de la tensión. ¿Qué fue lo que midieron y cómo lo midieron? O sea, la tensión la leímos directamente, el volumen lo medimos indirectamente o lo calculamos a partir de tal o cual cosa. ¿Me explico? Bien. Incertezas. ¿Por qué la incerteza de la tensión es 0,02 N? Porque es la apreciación del instrumento. O bien, ¿por qué para la de la altura sumergida, en lugar de usar un milímetro, que era la apreciación del papel milimetrado, usamos dos? Todo es válido si ustedes lo justifican. Tabla de valores. La tabla se tiene que poder defender sola. Pues si la agarro, yo la rompo a trompada la tabla. Entonces, usted le tiene que poner un textito que la acompañe, ¿sí? De forma tal que se defienda. Que se la banque. Cuando yo le hago preguntas a la tabla, porque tengo esto que me pongo a corregir, y empiezo a hablar con la tabla, si las respuestas a las preguntas que yo le hago a la tabla no están en el informe, lo rompo. ¿Sí? ¿Estamos? Lo destruyo. Lo archivo en el tacho de basura. ¿Sí? No me quiero poner violento porque después otro profe me reta, pero... Lo rompo. Bueno. Entonces, tabla de valores. Lo mismo con la gráfica. La gráfica, ya dijimos, puede ir al final, pero tiene que estar analizada. Gráfica que no está analizada, gráfica que se rompe. Todos los cálculos y los resultados. O sea, cuando nosotros terminamos de decir la gráfica es una función lineal, tal, y dijimos que teníamos que encontrar un valor que caracterice esa relación, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos la gráfica de empuje en función de volumen sumergido, vimos que había una relación lineal, tenemos que caracterizar esa relación lineal. Una relación lineal, en este caso, está caracterizada por un valor. Una constante, también llamada, ¿qué cosa de la recta? Pendiente de la recta. Entonces, nuestro objetivo es encontrar esa pendiente. Bien. ¿Está bien? Me mata, me pone muy nervioso si la gráfica no está analizada. La rompo. Para analizar la gráfica, esta es una serie de frases que pegan muy bien. Obtuvimos un conjunto de mediciones, de empuje y de volumen sumergido. Representamos esos datos en una gráfica. ¿Qué cosa en función de qué? Empuje en función del volumen sumergido. Vimos que había una relación entre esos puntos. O sea, no es que los puntos estaban todos, nada que ver uno con el otro, sino que había una tendencia en esos puntos. Proponemos una curva que explique esa relación. En este caso, nosotros ya por suerte sabemos que lo que esperamos encontrar es una recta. Entonces, proponemos una recta. Tiene que estar dibujada en la gráfica. Y caracterizamos esa curva. ¿Responde algún modelo conocido? ¿Hay alguna constante involucrada? ¿Cuál es el sentido físico de esa constante? Sí, pero... Después te lo subo todo a YouTube. Pueden sacar fotos si quieren. Está bien. Está todo bien. Pero después se lo subo. La idea es esa también que ustedes ya lo tengan en YouTube para cuando estén haciendo el informe. Una vez que analizamos la gráfica, entonces debemos caracterizarla por uno o varios valores. En este caso, una recta, un único valor. Porque pasa por el origen también. Si tuviese una ordenada al origen, serían dos valores que yo tengo que encontrar. Eso lo van a ver en quinto. No solo una pendiente, sino también una ordenada al origen. Como es una recta, necesitamos una pendiente. Tengo que decir, ¿cuál es el significado físico de esa pendiente? O sea, cuando yo calcule la pendiente de empuje en función del volumen sumergido, ¿qué era esa pendiente? ¿Se acuerdan? Nosotros sabíamos, por suerte, que la relación era... Que la relación era... empuje igual a densidad del líquido por G por el volumen sumergido. Entonces, ¿la pendiente cuál era? El peso específico. Densidad por G, que es peso específico del agua. ¿Está bien? Entonces, la pendiente va a tener un significado físico. ¿Cómo hacíamos para estimar la pendiente? Había varias formas. El año que viene van a haber una forma. El año pasado, cuando hicimos el del detergente, tomamos el primer punto y el último y calculamos la pendiente. Acá lo que hacemos es, para cada uno de los seis valores de empuje y volumen sumergido, calculábamos el cociente. O sea, hacíamos para cada uno empuje dividido volumen sumergido. ¿Por qué? Porque era una recta. Entonces, ¿cómo esperamos que nos den esos cocientes entre ellos? Parecidos. ¿Está bien? No voy a encontrar un 20.000. Espero. Espero encontrar todos valores parecidos entre ellos y alrededor de qué valor, más o menos. Con suerte, de este valor. 9.800. Entonces, voy a obtener, no sé, 11.000, 10.200, 9.400, todos los valores. Pero estoy estimando siempre lo mismo, la pendiente de la recta. Entonces, como esos valores son todos parecidos, nosotros buscamos un valor. Un valor, ¿cómo obtengo? Un valor de varios. Una forma es hacer el promedio. El promedio, acuérdense, que nunca nos va a dar algo muy grande ni muy chico. Sería muy lindo que yo me saco en la prueba 4, 4.50, 5, 3.25 y después el promedio me dé 8. Pero no pasa. Ustedes saben que el promedio es un valor que está entre los valores individuales. ¿Sí? Y para determinar la incerteza, veíamos cuánto se alejaba cada valor de ese promedio. Y nos quedábamos con cuál? Con la más grande. Para cubrir todos los valores posibles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto de analizar una gráfica es muy importante. Porque nosotros podemos hacer la tabla. Representamos los datos de una gráfica, vemos que hay una relación entre esos puntos y el punto máximo de todo esto, la máxima expresión del uso intelectual de sus cerebros, es proponer una curva que explique esa relación e interpretarla. Yo quiero que todos alcancen este nivel. ¿Estamos? No aprueba, no aprueba, no aprueba, aprueba. ¿Estamos? Y en general, acuérdense que vamos adoptando criterios cuando hacemos un trabajo práctico. Y todo criterio es válido siempre y cuando se justifique apropiadamente. Miren, Harry pobre todavía tiene pesadillas por no haber justificado los criterios. Entonces, ustedes hagan lo que quieran, pero me dicen por qué lo hicieron. Si la incerteza del papel milimetrado tomaron dos milímetros, me dicen por qué dos milímetros. ¿Estamos? Criterios adoptados, por ejemplo. ¿Por qué consideramos el peso en aire y no tuvimos en cuenta el empuje del aire? Porque es despreciable. Porque es despreciable, perfecto. Podrían decirme qué tan despreciable es lo. Podrías calcular el empuje del aire usando la densidad del aire. Forma de ir midiendo. ¿Qué sé yo? No midieron la tercera, después la segunda, después la cuarta y después la primera. Porque primero, porque era un lío poner y sacar agua, es lo más ordenado. Tratamos de no bañar al cuerpito, ¿se acuerdan? Para que no le quede agua arriba y eso no me afecta al peso. ¿Cómo agregar el agua en el recipiente? Bueno, primero agregamos medio a lo bestia y después usamos la pipeta. Perfecto. La incerteza de la altura sumergida, lo que yo les decía. Y finalmente, una de las partes más importantes son las conclusiones que tienen que responder a la pregunta ¿cumplimos con los objetivos propuestos? Volvemos a los objetivos que eran estudiar la relación entre empuje y volumen sumergido. ¿Cumplimos con esos objetivos? ¿Cumplimos con los objetivos? Bueno, en función de todo lo que hayamos escrito, uno tiene que decir cumplimos. En realidad no lo tiene que decir, tiene que quedar implícito que los cumplieron. Y acá, voy a citar a un filósofo que dijo hay pocas cosas tan importantes en la vida como una conclusión. Lo tengo que actualizar. Lo tengo que actualizar Duki para el año que viene. Bien, una ABC de las buenas conclusiones. Tres pasos. Tres pasos. ¿Cómo es? ¿Esquere? Esquere. El ABC de la buena conclusión. Primero, recapitulo todo lo que hicimos. Un párrafo. Medimos tal y cual cosa, graficamos tal cosa, vimos que había una relación entre los puntos y encontramos el valor de la pendiente. ¿Sí? Perfecto. Análisis de los resultados. Los datos obtenidos nos permiten concluir algo referido a los objetivos. O sea, nosotros encontramos en la gráfica que había una relación lineal y encontramos un valor. ¿Eso es coherente con... ¿Nos permite responder a la relación entre empuje y volumen sumergido? Sí, obvio. ¿Se puede aplicar algún modelo estudiado en clase a los datos? Este es el modelo que por supuesto debe estar en la introducción teórica. ¿Sí? Tiene que estar en la introducción teórica. Entonces, ¿responde algún modelo? Sí, por suerte es lo mismo que habíamos visto en teoría. Esperemos. ¿Qué puedo decir de la calidad de los resultados comparado con el valor teórico? ¿Estoy cerca? ¿Estoy lejos? ¿Me dio 6.000? ¿Se me dio 6.000? Tengo que hacer quizá un mea culpa o un análisis de dónde pifiamos. Igual si les dio 6.000 revisen los números, revisen las cuentas. Además, probablemente se hayan equivocado ahí. ¿Qué midiendo? Posibles mejoras. ¿Tengo alguna forma de mejorar el experimento y no me di cuenta de algo que tendría que haber hecho? No me digan usar instrumentos más precisos. Y sí, macho, pero no tenemos. ¿Usar sensores láser? ¿Midió el peso con su rayo láser? No. ¿Está bien? Ni rayo láser, ni rayo X, ni nada. ¿Estamos? No sé. Nos dimos cuenta que tal cosa estaba floja. Estaba torcido. Piénsenlo, que estaba torcido, por ejemplo. Bueno, espero entonces que ustedes trabajen. Así me hacen emocionar si entregan un informe como la gente. Listo, eso es todo. Muchas gracias. ¿Dudas tienen al respecto? ¿Puedes pasarle el recoso del rey que te vas a sacar vuelo a ver? Sí, cómo no. ¿No hay dudas sobre esto? No, no. ¿Cómo justifico una incerteza? Ejemplo, cuando... Y cuando, por ejemplo, tenías... ¿Cómo justifico? La pregunta es ¿cómo justifico una incerteza? Por ejemplo, la de la altura sumergida. O voy a decir que estaba, por ejemplo, estaba torcido el cuerpo. Que no veías bien cuando el agua alcanzaba la marca, que la marca tiene un espesor. Entonces, por todo eso, decís que no es suficiente considerar como incerteza la apreciación del papel milimetrado, entre comillas, apreciación del papel milimetrado, sino que conviene eh... conviene tomar dos veces la apreciación. ¿Otras preguntas? ¿No? Perfecto.